Isaías 43 del 2 al 4 aunque tengas graves problemas yo siempre estaré contigo cruzarás ríos y no te ahogarás caminarás en el fuego y no te quemarás porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo yo soy el Dios santo de Israel el Señor quiere que estemos preparados en que como me preparo para pasar por fuego y para pasar por agua que Él siempre va a estar conmigo no tienes que pasar por la prueba y la lucha para empezar a creerlo estar preparado usted sabe qué significa estar preparado significa estar listo antes de eso significa estar preparado y el Señor quiere que desde hoy empieces a preparar tu corazón en esa palabra tú estás conmigo tú estás conmigo tú estás conmigo esté yo en el agua fuera del agua tú estás conmigo esté yo en el fuego o fuera del fuego tú estás conmigo el santo de Israel está conmigo no estoy solo no estoy solo no estoy solo no estoy solo prepara tu corazón en confiar en Dios prepara tu corazón para que confíe en Dios en los momentos más difíciles el corazón y la mente deben estar entrenados qué hacen los atletas porque saben que una competencia les espera qué hacen empiezan a qué a entrenarse porque algún día de repente me llaman a una competencia porque en cualquier momento me llaman para hacer una selección y me encuentren preparado en excelentes condiciones físicas para enfrentar esos retos pero sabe qué pasa que la mayoría de las personas de fe no entrenan su corazón y su mente para enfrentar las cosas sino que empiezan a buscar a Dios cuando están en el problema y en el dolor consideren el insulto como una bendición porque aquel que sabe y que entiende que el Espíritu de Dios reposa en él no hay palabra de maldición que le caiga bruto yo no soy bruto yo tengo el Espíritu de Dios tú si eres feo tú si eres incompetente tú si eres a cuánto nos han dicho tú si eres tú si eres necio yo soy sabio cuando tú preparas cuando tú preparas tu corazón y tu mente para entender que el Espíritu Santo de Dios como dice la palabra en primera de Pedro allí el Espíritu Santo de Dios si eso pasa el Espíritu significa que el maravilloso Espíritu de Dios siempre está con ustedes así que toda palabra que nos hayan dicho no tiene poder para crear una herida porque ya estamos ya estamos ya estamos preparados seguro que se está preparando seguro 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 dijo Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 15 del 18 en adelante dijo si el mundo los odia a ustedes porque se extrañan si a mí me odiaron primero si ustedes fueran del mundo la gente del mundo los amaría como ama a los suyos yo no sé a cuántos de ustedes han vivido la dolorosa historia de una madre de repente que tiene dos hijos la madre no practica la fe y tiene dos hijos uno que es del mundo y uno que es de Jesús y de repente tú ves que tu propia madre es hace preferencia quiere más atiende más busca más a quien a quien al que es del mundo pero pastora yo que trato de hacer las cosas bien yo que honro a mi mamá yo que llevo yo que sirvo yo siempre estoy ahí y mi familia siempre pareciera que prefiriera a los que menos comportamiento moral y correcto puedan tener te diría Jesús si el mundo te odia porque te extrañas si me odiaron a mí primero si tú fueras como ellos la gente del mundo te amaría si tú si tú si